Y hoy en Noticias de Fútbol, River goleó Huracán en Parque Patricios y es más líder que nunca en la Liga Profesional. Con un doblete de Rondón y el restante de Barco, el millonario se impuso 3-0 en el Palacio Ducault y mira a todos desde arriba de la tabla. La chapa del candidato le brilla cada vez más a River que goleó 3-0 Huracán en Parque Patricios y mira desde arriba a todos muy cómodos en la Liga Profesional. Las emociones de la noche llegaron de los pies de Salomón Rondón, quien cortó su sequía goleadora en el club con un doblete y ese que el barco. La apuesta de Martín de Michelis dio sus réditos y el equipo sigue exhibiendo su categoría individual y colectiva. Sin dudas que River fue muy superior a Huracán. Como pueden ver, fue un partido con bastante polémicas y varios penales. Por eso la gente de Huracán terminó bastante enojada con el árbitro. A eso hay que sumarle que echó a un jugador de Huracán. Martín Pizarro se fue expulsado a los 56 minutos del segundo tiempo. River sigue demostrando gran categoría y gran fútbol de la mano de De Michelis que al principio le costó un poco adaptarse al fútbol argentino. Pero está demostrando que tiene un club bien armado y sobre todas las cosas logró encontrarle un sistema al equipo. Ahora bien, te pregunto y dejame tu comentario al respecto. ¿Qué te pareció el partido de River Play? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Para vos es candidato a quedarse con el título de la Liga Profesional del Fútbol Argentino? Quiero hablarte en los comentarios. Te pido por favor, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.